Formo parte del programa EA Creator Network. 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 A él le salió prometerse con ella y tener un hijo. Pero se me quitaron los deseos. Pero le salió. Y ella sigue aquí con él prometerse. Pero bueno, él ya le volverá a salir. ¿Qué quieres ahora, hijo? Analizar un libro. No, nos tenemos que ir al... ¿A dónde va? No, hija, no. Nos tenemos que ir al hospital a hacer una ecografía, una revisión y estas cosas. Porque él está un poco tenso, nervioso. ¿Vale? Su primer embarazo. Está un poco él... Ay, que os enseño el nuevo beso. Que nos lo enseñé. Con esa dinámica que tienen ellos. Hay un beso gracioso aquí. Dar besito juguetón. Mira, me encanta. Me encanta. Me gusta muchísimo. Y os voy a enseñar la interacción del test de embarazo que no lo habéis visto. Él se puso muy contento. Sí. Ah, bueno. Lo tengo en la unidad doméstica. Bueno, por una parte para hacerlo feliz. Porque él, ¿sabéis? Pero no. Lo tengo en la unidad doméstica. Porque si no, al ir a hacer las ecografías y estas cosas se me va. Y no. Mira, no. Míralo. Y nos vamos a ir a hacer la ecografía. Gage. Esperad. Que yo os enseño a Gage. Bueno, tiene unas pocas habilidades. Él es fotógrafo. Tiene esta. La de Gran Familia Feliz. Porque es lo que... O sea, es su sueño. O sea, tener una... Ya. ¿A quién será? Ah, bueno. Será él. Es que se lleva muy bien con Max. Pero muy, muy bien. ¿Qué vais a hacer? Limpiar. Ah, estupendo. Nos vamos a orar lo que quieras. ¿Vale? Que yo estaba aquí. ¿Qué es eso? Sí, sí. Se lleva bien. Se lleva bien con ella. Esperad. Que yo os enseño relaciones. No sé quién es Maguar. ¿Vale? Pero bueno, con Max se ha llevado súper bien. Se han encontrado varias veces en el descansillo. Y han estado hablando sin parar. Con su madre. Con su padre se lleva muy bien. Y con su hermana también. ¿Vale? Tiene la compatibilidad buena además. Así que todo es estupendo. Bueno, ya habéis visto las noticias. ¿Vale? Ya han detenido a todas las personas de la fiesta. Y al detenerlas. No, gracias. Al detenerlas. Pues bueno, han hablado. ¿Sabes? Han hablado. Y entonces han detenido a prácticamente todos los implicados. La policía cree que están detenidos todos. Porque no solo hay estudiantes. También hay algún profesor. A ver, ahí había muchísimo dinero. Es decir, aparte de todo el tema de la droga. Que ya digo yo. Que requiera dinero. Estaban manteniendo a Gage en coma. Lo querían trasladar. O sea, para todo eso necesitas dinero. Gage, cielo, vente para acá. Iba a hacer algo romántico. Y atacaron a Sierra. Atacaron al padre de Sierra. Para mantenerla alejada. O sea, todo eso. Pues hombre. Tenía que haber por ahí. ¿Quieres venir, cielo? Espera, es en ella. Acompañar. Venga, ponte por ahí. Vamos a ello. Mírala a ella. No me lo puedo creer. Están para atrás. Sí. Y él contento. Uno. Es uno, mujer. Dime que es uno, anda. Uno solo, eh. A ver. Una niña, mi gente. O sea, él tiene que estar muy contento. Yo te voy a quitar porque a ver si le vuelve a salir. Es que le salió. Era que no. Amigable. Me encanta que le salen muchísimos deseos amistosos. Estarás contento, ¿no? Digo yo, no sé. A ver, él tiene que estar contento porque tiene esta aspiración. No sé si acabé, pero bueno, de decirlo. Pero bueno, él es lo que quiere. Tener una familia que el pobre no ha tenido, ¿vale? Y a él es lo que le haría ilusión. Y los rasgos que nos los enseñé no se han deído. A ver, cosas. Mira, yo no puedo con él. De verdad, en serio. Vienes a hablar con él. Vais los dos a mirar esa cosa. Podéis hablar. Ah, les han salido. Les ha salido eminencia romántica. ¿Vale? Yo estoy todo el día haciendo lo de las interacciones de hablar de relaciones sanas y cosas así. Y yo no sé. Tienen los dos. Yo no sé en qué momento le salió, pero es que lo tienen los dos. Por educación romántica positiva. Yo es que uso mucho las interacciones nuevas. Pues les ha salido. Yo no sé. Bueno, este es Gates. ¿Qué le estás contando? No sé qué le está contando. Sentarse juntos. Ah, que vais a mirar. Que vais a mirar. Que vais a mirar las qué. Las nubes aquí dentro. No. No sé qué van a hacer. Os lo digo de verdad. Acurrucarse. Ah, que le ha pedido acurrucarse. Pues él es extrovertido, es fiel, es bibliófilo, es maestro de los palillos. Bueno, esta y esta las consiguió de adolescentes. Es explorador experto y montañero experto. Le gusta lo de la montaña y se graduó anticipado. ¿Vale? Él quería independizarse y fue la forma en la que él terminara el instituto y ya hace su vida. Desde muy jovencito. ¿Podemos irnos? Hemos venido todos a comer, ¿vale? Me he traído a los tres futuros abuelos. Sí, sí. Porque así se conocen y eso. Y hay que dar la noticia y esas cosas bonitas. Una mesa. Somos cinco. Venga. Él está súper feliz. Yo es lo único que quiero, gente. Veros felices. Sí, sí. Muy felices. Contentísimas. Es que está muy contenta. No, no está contenta. Está muy contenta. Y él también. ¿Y ahora qué hijo? Expresar de mí. ¿A dónde vas? Ah, muchísimas gracias. Venga, sentaros por ahí. A ver, mi gente. ¿Qué pasa, Hanna? He cambiado de profesión. Has cambiado de profesión. Ah, bueno. A ella le queda uno. Le queda solamente uno. A ver a quién encuentro por ahí para decirle algo. ¿Y consigo la aspiración? Esta nunca la había conseguido. Hola, muy buenas. Muchísimas gracias. Directamente voy a pedir, ¿eh? Voy a pedir yo. Claro, hablen. Conózcanse. Muy bien, muy bien. Bueno, el padre de Sierra Pusociable. A ver, yo qué sé. Soda de manzana. Yo qué sé. Para nosotros tres, por ejemplo. Y este, para ellos dos. Para no pedir lo mismo. ¿Aquí qué es? ¿La salud? ¿Tú crees? Esa es la recomendación del chef. Esto. Para ellos tres. Y este de aquí, para nosotros dos. Siéntense. Todos sentaditos. Bueno, ella y él se llevan bien. Quiero decir, no se llevan mal. No se han vuelto a ver después de tantísimos años. Ellos mal no se llevan. Y bueno, pues ella... Le explicó la situación, ¿vale? Ya, a ver. Le dio cosa. Le dio cosa desde el principio decírselo. A ver, no le conocía nada. Ella tenía ahí un poco de... No sabía su reacción, ¿vale? Y ella dijo, bueno, pues cuando nazca. Después. Ella se lo hubiera dicho. Pero más adelante, quizá. Yo qué sé. No sé. La pobre tenía miedo, ¿vale? Y luego, pues no se lo dijo porque... A ver, ¿pa' qué? ¿Pa' qué va a ir a decirle... Pasó esto. O sea, ¿pa' qué le va a dar ese disgusto a esa vena? Mira, pasó, pasó. Lo vivió ella sola, ¿vale? Por eso ella luego no le dijo nada. ¿Pa' qué? Tocar cualquier instrumento. Ya, ya. Leer algo. Le encanta leer a él. A él le gusta mucho leer. Está todo el día leyendo. Mira que tiene instrumentos. Toca varios instrumentos. Pero él en casa siempre va por un libro. Siempre le encanta. Está excelente, supongo. Ah, normal. Ella comió. Vais lentos. Es que ella tenía... Quítenme eso de ahí, por favor. Que igual tengo nauseas. Por favor, quítenme eso de ahí. Señor, señor. Ay, madre mía. Bueno, nada. Ve al baño. Ve al baño que tenías. Pipi, corre, corre. Hace un pis de campeonato. Ve. Ya, ya, hija, ya. Y luego te lavas y te cepillas, ¿vale? Y te quedas tú tranquila y relajada. Quita esto de aquí, buen hombre. Yo lo que quiero saber es si le puedo enseñar a mi padre la ecografía. Esta, esta. Papa, que te enseño la ecografía. Me cuesta mucho encontrarla. No sé por qué. A ver, papa, a ver, mira. Mira, papa, mira. Yo adoro a este hombre. Es que lo adoro. Es que esto, morico, es un pesado. Es que la quiere mucho. Están haciendo ellos fillería, ¿no? Es que la quiere mucho a su hija. ¿A dónde se ha ido este niño? Enséñasela a ella, hombre. Enséñasela también a ella. Claro. Ella enseña y tú hablas con el personal. Venga. Y qué bonita es. Gente, os lleváis todos excesivamente bien, ¿no? No sé. Yo soy infeliz. Vamos a pagar, ¿eh? Nadie está malo, ¿no? ¿O qué? Nadie está malo, ¿verdad? ¿Y tú con quién tienes atracciones? Con nadie más que con ella. Con Eris, ¿no? ¿Qué? ¿Ya está? ¿Nos vamos ya? ¿O cómo va esto? Ella se va a ir a descansar un poco, ¿eh? Sinceramente. Estará cansada. Bueno, nada. Puedes ir a... Puedes ir a decirle algo, ¿no? Pa, pa. Aquella... Bueno, venga. ¿Te enseñas a él también? No, o sea, pobre. No va a ser el único que sé que es irme la ecografía. Yo te enseño, yo te enseño. Sois muy bonitos todos, gente. Me voy a ir. Ya está aquí él leyendo algo. Sube, hija. Es que ya tarda un poquito. Bueno, os lo he dicho, pero... La madre de Gage... Está muy... Preocupada. ¿O cómo podemos irnos a dormir? Bueno, espero que lo cumplas. Ahora viene, no te preocupes. Ah, bueno, ya tienen fotos. Es que no había ni una sola foto de ellos. Y eso no puede ser. Ya tienen un montón de fotos. Claro que sí. Ala, Gage. ¿Por qué no se ha cumplido si lo ha hecho? ¿Ha leído algo? Venga, currucamiento. A dormir y a descansar. Venga. Muy bien. Eso que la... Julieta... Está como... Pensando todo el día en lo que le pasó a él. Pero ¿a dónde vas? Pero ven y tiene que dormir, ¿no? Gage. Gage. Así, así me gusta. Venga, ¿qué es eso, hijo? Ropa asquerosa. Pero si hicimos la colada... Bueno, dormir. Dormir. Espera, que no lo estoy viendo. Irse a dormir. Que no acabo. Julieta... Lo que le pasa es que está todo el día pensando lo que le pasó a su hijo. ¿Vale? Todo el día. Pero ¿qué me estás contando? ¿No? Entonces está todo el día, todo el día pensando... Pues ¿qué le pasó? ¿Quién se lo llevó? ¿Quitó? O lo que le pasara a él, ¿no? Al niño. O sea que... Ella sí está todo el día, todo el día. Marcelo no es que no esté. Pero bueno. A ver. Como que ha pasado 300 años. Él ya está bien, ya está aquí. La cosa es que, claro, Marcelo no pasó por todo aquello. No lo vivió. Ella sí. Ella tuvo que pasarlo terriblemente mal, ¿no? Y encima lo pasó sola. Porque decidió no contárselo a Marcelo. Por tanto, pues ella está todo el día pensando en eso. ¡Ale, mi niña! ¿Le ha salido un sentimiento durmiendo? ¿O me lo ha parecido a mí? El de dormir juntos es... Ay, es que este es muy... Bueno, mirad cómo tienen esto. Es que yo no puedo. Mirad qué bonito. Se ha ido el de vivir juntos. O sea, yo le pedí que se fuera a vivir con ella. Y le sale el sentimiento. Luego esto es por contar una historia o algo así. Enamorada de mi mejor amistad. Esa la tienen los dos. Ahora le salió este. Ha dormido en brazos de sierra. Y esto está, no sé, a tope, ¿no? No hay más. No hay más niveles, ¿no? Anda, despierta, que ya está. Puedes leerle al bebé si quieres. Venga. Si queréis, le leéis. Venga. Claro. ¿Cómo está esto, hija? Cuatro horas. Ella nada. Ella le queda un examen, ¿vale? En nueve horas tiene su último examen. Me ha sacado sobresaliente alto en todas las asignaturas que ha hecho. Increíble. O sea, yo he ido muchas veces a la universidad. Y creo que es una de las mejores estudiantes que he tenido. Porque es que no la mando yo. Se pone ella. Es increíble. Ya, náuseas, no. Ah, no, insegura. Ah, claro que le gustas, hija. De verdad, de verdad. ¿Vas a poner el libro al derechas o al revés? Porque esta animación a veces tiene el libro al revés. Esta vez es al derecha. Son muy bonitos, no puedo. Es que me encantan juntos. Está por aquí re llorando. ¿Qué pasó, chiquitín? ¿Qué pasó? No te hago caso, eh. Estoy leyendo al bebé. Ahora yo te doy mimos. Espérate. Cepillar. Abrazar. Unos mimos. Un besar. Unos cariños al nene. Pero no sé. ¿Qué quieres hacer? Besarla. Ya. Bueno, espera un segundo. Espera. No sé que ha salido ahí. Vete al baño. ¿Vale? Ve, ve. Ve al... No, hombre, no. Dúchate, ¿no? ¿O qué? O no. Lo que tú veas. Venga. Es más bueno. Es que es súper independiente. La nada detrás de ella va a pedirle mimos. Pero es que lo de arañar esta silla era constante. Todo el día en esa silla arañándola. Pero ya aprendió. A base de decirle que no lo hiciera y ya aprendió. Ya está. ¿Pintar? ¿No? ¿Fabricar? ¿Fabricar el qué? ¿Fabricar el qué? Ah, un cuadro impresionista. Grande. Muy bien. Sí, ya ha hecho cuadritos. Yo me los he ido guardando. Algunos infantiles para poner la habitación de la nena. Que es una nena. Y tú lo que tienes que hacer es pasar para acá. ¿Qué quieres? Besarla. Charlar. Bueno, lo que tú quieras. Hay que buscar casa. Porque hay que buscar casa. Se van a mudar. La verdad, sinceramente. No lo sé. ¿A qué podría ayudarte para que me busques? Web. Navegar. Navegar. Busca ahí. Busca ahí. Y Eris va a buscar compañero de piso. Compañera de piso. ¿Vale? Ellos necesitan una casa. Con otra habitación por lo menos. ¿Vale? Pero bueno. Que se quieren ir de... Se van a ir de San Baisuno. ¿Vale? No muy lejos. Pero se van a ir de San Baisuno. Porque, pues, yo que sé. Se han pasado muchas cosas. ¿Vale? Creo que es momento de... Un cambio. ¿No? De dejar aquí lo que ha pasado y nos vamos a otra cosa. Yo ese cuadro no lo conozco. Mira que yo tengo sins pintores. Y todavía hay cuadros que los veo. Y yo o no me acuerdo o no los he visto. Hay muchísimos. Busca a casa ahí. Le digo yo que hay una. Hay una recién construida. Tú busca bien. Que la hay, que la hay. Que la hay, que la hay. Es que es todo el día, todo el día. ¿Por qué no te puedes salir otra vez? Es que le salió, le salió prometerse. Nada más que la... Que lo... Ahí está. Es que me extraña. Nada más que lo... Que le pedí mudarse. Le salió eso y tener un hijo. Bueno, este es por el... Por la aspiración. Pero bueno. Vas a ser feliz. Yo te voy a hacer feliz, hijo. Yo te voy a hacer feliz. Yo os hago felices a los dos. A los dos. Porque, bueno, él mal lo ha pasado. ¿Vale? En lo que es la historia. Él lo ha pasado bastante mal. Pero ella también. Ella lo ha pasado. Vamos. Mal, mal, mal. No, lo siguiente. Pero, ey, ey, ey. Es que... La felicidad llega. Todo llega. Todo llega. Pásame para acá. ¿Qué necesitas? Y estás bien. Tú has buscado la... Tú, yo te dije que busques casa y no has buscado nada. Siéntate ahí y búscame. Búscame. ¿No has buscado? Busca. Consultar foro de padres. Vete. Vete. Vete mirando eso. Tú come, hija. Come. Claro. Tenemos que cuidarnos. ¿Eh? Estamos bien. Porque él está súper preocupado. No, primero hace un pipí. Él está muy preocupado por ella. ¿Vale? Pues los miedos, ¿vale? De que esto es nuevo para él. Yo qué sé. Ya está preocupado. Es que ella es como más tranquila. Sierra es bastante más tranquila. Pelin seria. Pero es porque es como muy observadora. Más callada. Muy responsable. Es su forma de ser. Entonces ella se lo toma con más, ¿sabes? Más calma. Más. Pues también estará nerviosa, lógicamente. Pero ella se lo toma más tranquila. ¿Vale? Tú busca ahí casa. Busca casa. Busca casa. Hazlo de la pelotita. Y luego también tienes para hacerlo de la música. Esto es aquí. Ponele música al bebé. Claro. Ya, hija, ya. Haz ahí esa cosa. Venga. Muy bien. ¿Ves? A ver si está más tranquilo. Tienes hambre, Gates. Cuídate. Ya. ¿A qué hora es esto? Que no se me pase, por favor, cinco horas. Ya han llegado las facturas. Tenemos que licenciar canciones. Ah, Gates. Ya te ha compuesto la canción. Espérate. ¿Tocar canción? ¿Tocar canciones? Compuesta. Gates. Ahí está. Tócalo. Luego, luego. Tú tranquila. Tú ponle música al bebé. Ya se ha levantado Eris, ¿eh? Aquí está. ¿Qué te pasa? Ya está triste. Estás atascadísima. Que estás atascada, cielo. ¿Qué te está pasando? Desatasca. Ella, ella, desatasca. Y esto de que esté triste. ¿Qué? Ya. Muy bien. Sí, la verdad es que sí. Y va a tocar la canción para que la escuches. Para que la escuches. Te la ha compuesto para ti. Tiene compuestas muchísimas. De violín también. Tiene una para Nadine. Y aquí tiene dos. ¿Tocar canción? Es que nunca sé dónde es. Tocar canción. Compuesta. Tiene una de Rayleigh. La otra todo saldrá bien. ¿Ya está? Vale. Ahora vas a hablar con ella, porfa. No, dejas a Gates. Dejas a Gates. Un momento. Déjalo. Que está leyendo ahí. Pero vamos. Es que no suelta el libro, ¿eh? ¿Te gusta? Es que lo vi. Me llamó la atención porque no conocía este libro. Sí. Gates, cielo. Es que de verdad. ¿Puedes vestirte? O sea, no sé. Vístete. ¿Qué hace? ¿Calor? Hace calor. Vístete. Deja el libro. No suelta el libro. Es que lo de los libros es una cosa. Él no suelta el libro. Es incapaz de soltar el libro. Habla con Max. Claro. Habla con él. Se llevan súper bien. ¿Dónde lo has dejado? Para ahí. Ya. Ella se está dando un bañito de burbujas relajante. Habla con él. Venga. La verdad es que no sé qué te pasa. No tengo ni idea. Pero yo voy a pedir preguntarte algo a ti, ¿vale? Voy a hacerlo. Pensamientos profundos. ¿Era verdad que era pensamientos profundos? Te voy a decir. Creo que eso no vale. Bueno, no vale. Si no lo consigue, ¿no? Lo siento, Max. Pero tengo que cumplir esto. Allí están. Pensaba que no, ¿eh? ¿Y qué me han dado? Sierra ha ofrecido su opinión a muchas personas que necesitaban ayuda. Y se ha convertido en alguien que inspira confianza. Y con quien la gente se siente a gusto. Igual que con Eris. Pero qué rasgo me ha dado. Es que yo esto no lo había conseguido. Qué rasgo me ha dado. Confidente. Confidente. ¿No? Estas personas tienen más facilidad para evitar las conversaciones aburridas y conocer mejor a la gente. Iba a irme, pero no. Ahora a las seis no tienen que llevar las notas. Es el último día de clase. ¿Eh? Vaya, y dale. ¿Qué es esto? Ya. Pero yo espero. Otro sorprende. Es que yo, de verdad. Bueno, hija. Pues, ¿cómo te explico? Que has terminado. Mañana es la graduación. Vamos a irnos, Eris. Eso, eso. Se lo ha hecho Sierra, ¿eh? A Sierra, no a ella. Que ha aparecido, ha aparecido, pero no. Nos vamos a ir. Pedir sentido al bebé con la mano, por favor. La ha traído al claro. Sí, él no conocía este sitio. No, no, no lo conocía. Pero Eris la trajo a ella y él lo vio. Entonces, la ha traído aquí. Sí, sí, sí. Vamos a hacer feliz a Gage, ¿vale? Va a pedirle que se case con ella. Sí, porque, a ver. ¿Cuántas veces intentó hacerlo? ¿Tres? ¿Dos? No sé, pero vamos a hacerlo. Yo esperé a que le saliera. A ella ya le salió. Espera, que está cantando, Gage. Ella y sus cosas. Ah, no, te está dando un sernata. Es que me hace muchísimas gracias este beso, por favor. Es que me encanta. Ya. Expresar de odio. Crear conexión emocional. Tú tienes esto muy alto, ¿no? En el ocho. Bueno, pero ella también. ¿Ella? Ella en el ocho. Tiene más el que ella, de romance. Esta es muy bonita, también. Dale, un beso apasionado. Y pedimos, y pedimos. Yo te hago feliz. Tú no te preocupes. ¿Dónde estás? No estoy viendo romántico. Ah, no, más allá, vale. Pues no sé. ¿Dónde está? ¿Aquí? ¿Me quieres decir que no voy a encontrar? Yo no lo voy a encontrar ahora. Ah, no. Calla, que esto no está aquí. Esto está en lo de relación. Es que, claro, me han cambiado las cosas. Espera, espera. Esto está aquí. Aquí. Dale. Dale ahí, dale. Dale. Muy bien, gente. Qué lindos son. Por favor, no puedo. Es que no puedo. Es que no puedo con ellos dos. Es que son de verdad. Es que mirad cómo tienen esto. Tengo sueño, Geiche. Tengo que irme para casa. Espera, algo que no hayas hecho. ¿Nuevo? Eh, lo que sí. Se va a dormir la pobre mujer. ¿Cómo estás? Vale. Vamos a casa a dormir y mañana vamos a hacer una pequeña fiesta del bebé para que vengan los amigos, ¿vale? ¿Qué? Ya. Venga. Para casa los dos. Ella se levantó. Deja de querer contemplar cielos. Y ya le salió a casarse. Leer un libro en la biblioteca. Bueno, lo tengo limpiándome la casa un poco. Gracias, Geiche. Hace esa que no. Hace esa cosa. Porque a las 10. Fuego. 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 A ver. Ya. Vente para acá. Eris. Eris. ¿Tú? ¿Tú no? ¿Tú no? Te aviso. Te largas. Para allá. Venga. Desplazándote para allá. Y tú vienes aquí y me apagas el fuego a esta niña porque se va a morir. Venga. Vete, 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 vete. Ya, 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 ya. El cielo, por favor. Ya, eh. Ahora le ha entrado todo el miedo. Espera. ¿Qué les ha salido? Lo de que la salvó, ¿no? Admiración por... Bueno, la adoración. Y esta... Si no. Ha estado cerca. Ha tardado mucho, eh. ¿La has apagado bien apagada? Sí, ¿verdad? Ya está ahí, hijo. Ven. Limpia el suelo. ¿Y esto ahora qué? ¿Cuánto? Doscientos. Bueno, hay dinero, es verdad. Aunque nos vamos a comprar una casa, pero bueno, no importa. Esto yo lo reemplazo todo para que quede... Este está tan bien, ¿verdad? Pero está aquí arriba y no puedo. Este tengo que quitarlo y volver a ponerlo. Bueno, cielo, ven. Tú estabas haciendo... No, hija, no. Ya pasó. Ya pasó. Tranquila. Ya pasó. Ya pasó. Creo que hace calor. ¿Por qué no te pon...? Ya, muchas gracias. Ponte el calor. El de calor. Ese. Ponte el de calor. ¿Vale? A ver. Hay por aquí. No hay nada, ¿no? Y hay que quitar cosas. Quiten las pelusas, gente. Quiten las pelusas del... Tiempo en las pelusas de las secadoras que si no... Se quema. Háganme caso. ¿Qué? Bajas. Bueno. Está súper contento. Y ella también. Quitando que hemos tenido un fuego, ¿vale? ¿No queréis? Sí. Tengo pipi otra vez. De verdad, ¿pueden ser más bonicos? No pueden, ¿verdad? No se puede más. Si hace pipi, sí. Si hace pipi, miradlos. No puedo. Ya, 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 ya. Lo sé, lo sé. No puedo entrar ya. ¿Puedo entrar ya? Mira a ver si puedes entrar ya. A ver si nos vamos a perder. No, Gates, espera. Espera, no. Espera, no, no, no. A ver si no va a poder entrar. A ver si... Ahora sí. Cuando es solo un sim, sí. De normal. Pero hasta después de un rato de llegar... O sea, de estar aquí. De llevar un rato aquí. Yo no puedo entrar. No sé por qué. Hijo, esperas ahí un poco. Vale, tocas un poquito la pitarra. Eso, eso. O sea, el susto que me acaban de pegar. Uy, madre, la cámara. El susto que me acaban de pegar. Yo que estaba escuchando a Gates tan tranquila. Voy a hacerte una foto yo. Muchas felicidades, mi niña. Tienes que hacerte aquí al sol una foto con Gates. Mira, qué guapos. Mira, yo no puedo con ellos. De verdad. No, así. Es que siempre me salen esas. No, me gusta mucho una que hay aquí. Esta. Esta es bonita. Ay. Alá, preciosos. Muy bien. Dile algo bonito. No la puede felicitar, ¿verdad? ¿Por qué no hay un felicitar? Se acaba de terminar la universidad con una nota altísima. Pero yo... Pero no hay. Puedes prometer tú también. Claro. Tienes tú... ¿Te han dado las cosas? Te han dado las cosas. Vale, vale, vale. ¿Pero qué haces? Pesado. Dar voces. Aquí tiene esto y el... Lo otro me lo mandan por correo, ¿verdad? El diploma. Vamos a irnos a casa. Vamos a planear un acontecimiento social. ¿Ya puedo? Gente, por favor. Vamos a, no sé, una fiesta del bebé, quizá, ¿no? No la suelo hacer. Pero bueno. Te dan regalitos. Es bonito. Fiesta del bebé. No, pero es que objetivos me da... Me da un poco igual. Sinceramente, lo de los objetivos, ¿eh? No. Objetivos, no. No quiero objetivos. Poden ellos dos. A ver, Eris, aunque ya está aquí. Bueno, voy a traer a papá. Aunque es solo para los amigos. Pero da igual. Voy a traer a papá. Porque si no... Bueno, ya que traigo al padre, ¿no? Merilín. Vente para acá, Merilín. Vente para acá. ¿Y tú? Pues sale. Todo el mundo. En mi casa. Ven aquí. El ojera tú. Estás guapísima. Gracias por venir, mi niña. Que ya estabas aquí. ¿Y tú puedes, por favor, conocer a la gente? ¿Presentación? Normal. O sea... Bueno, respetuoso está bien. Conoce a las amigas. Venga. Conozlas. Presentación. No quiero liarla y hacer la presentación. Sabéis que no tengo que hacer. Muy bien. ¿Interesante es eso? ¿Eso es interesante? ¿Qué tal? ¿Cómo os habéis llevado? Mal. No importa. Está estupendísimamente bien. Ven acá. Tú... Yo quiero saber... Si tú... Esto ahora está aquí. ¿Vale? Lo de otros sims que yo no encontraba está en relación. Vamos a preguntarte... Por Max. Yo es que veo a Max siempre muy solo. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Puedo saber qué le pasa a tu madre? Cálmala o algo, ¿no? ¿Qué te pasa? Dile algo. Prometer ayudar. No sé qué te... Max mola mucho. Me gusta. Pero románticamente... Románticamente... No. Ellos nunca han hecho nada. ¿Cómo que te gusta? Ha dicho eso, ¿no? Bueno, pero sea amistoso. Me gusta. Amistosamente o... O algo más. O sea, me ha... Me pareces... Muy bien. Muy bien. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya se entrometerá. No pasa nada. A ver. Habla con ella. ¿Qué te pasa? ¿Te gusta leer? A mí me gusta mucho. Bueno. Dale. Son cosas de la fiesta, ¿no? ¿Podéis haceros mejores amigos? Muy bien. ¿Dónde está? Madre mía. ¿Dónde está lo de... Aquí. Ahí tenéis el... El arogeológico de... De... Me ha llegado ahora. Convención honorífica. No, hija, no. Normal. Ella y... Alicia están coqueteando, ¿eh? Las he visto yo. Es que ella estaba limpiándome el baño, ¿eh? Hija, ya. Pero hiciste pipi que era lo importante. ¿Estás bien? ¿Qué es eso? Bailar. Ah, pues estupendo. ¿Sigues hablando con ella? Es que no sé qué le pasa. La verdad es que no sé. ¿Quieres ser... ¿Quieres ser el sindonor? Y así nos da un sentimiento bonito. ¿No quieres? Es muy especial esta niña, ¿eh? Te he pedido ser mi... No importa. Tú no te disgustes, Gage. Es que debe tener el día tonto. La verdad. ¡Ay, que me da un regalito! Me da acá. Madre, me ha dicho que no. No sé. ¿Qué me está preguntando? Está emocionada. Sí. Ya está. Ya está la pilla. ¿No le gusta la... ¿A Levan no le gusta la pillería? Madre mía, pues entonces te llevas mal con ella. Mira, papá bailando. Sí, gente. Cámbiase la ropa. Se hace muchísimo calor. Pide. Esa es la reacción normal. Es que esa es la reacción normal. ¿Sabes tú? Pero la hermana de Gage... No lo entiendo. A todas. Absolutamente a todas. Es el cargo para ti. Es el que es ese. Pasas por allí y ya está. Imaginaos que le pedimos que oficio de boda. La que lía. Claro, hija. Tienes mucha gente a la que pedir. Se lo vas a pedir absolutamente a todas. Giorgia no quiso yo. ¿Qué hago? Giorgia no quiso... ¿Pero quieres ir a hacer pillis? A ver, Hanna, que no te veo. Ahí, ahí, ahí. Todos han tenido la reacción normal. ¿Sabéis? Menos Giorgia. A ver, cielo. Es que te estoy viendo. Muy enfadada y no sé por qué. Ya. Es que está coqueto. ¿Qué hacemos, Marilyn? Yo le voy a pedir oficio a la boda a Marilyn. Sí. Él nunca dejó que Marilyn le ayudara. O sea, Marilyn podía haberle ayudado. O sea, lo que hizo Sierra lo podía haber hecho Marilyn. Pero él nunca la dejó. Porque era peligroso y no quería que nadie se pusiera en peligro por su culpa. Sierra fue, aparte de eso, que le había hecho una promesa a Rayleigh. Entonces no podía él dejar que... Que lo ayudara. Porque era peligroso. Pero bueno, todo el mundo ha tenido una... Que no sois mejores. Entonces todo el mundo ha tenido una reacción normal. Menos Giorgia. Entonces, bueno, eso de que se llevara mal con ella a lo mejor no era culpa tuya, hija. Ay, por favor. Está aquí culpada. Habla con tu padre un montón. Vamos, tú me llevas al altar. Tú me llevas al altar, ¿vale? Está todo bien. Marilyn creo que es la indicada por oficial la boda. Y bueno, pues vamos a dejar aquí la serie, la historia. Os he contado... Bueno, no, no os he contado. Cuando termine la machínima final, habrá terminado toda la historia de falsa realidad, ¿no? Pero pues sabéis que esta serie la hice primero por mí, ¿vale? Era algo que tenía que hacer yo. Yo, porque la tenía que hacer. Estaba obsesionada con un atreverme a hacerla porque no... Tenía muchas dudas, ¿vale? Porque sabía que era una historia complicada y sabía que no iba a gustar mucho. Entonces dudé muchísimo en hacerla. Pero enseña músculos. Una vez que ya me puse, ya topo alante. O sea, no pasa nada. Es una serie que ha sido muy... O sea, ha tenido muy pocas visitas, ¿vale? Ha visto muy poca gente. Pero los que la habéis visto, hacéis ruido, ¿vale? O sea, se ha notado. Se ha notado que los que la habéis visto os ha gustado. O sea, siempre había muchísimos comentarios y likes. Y aunque pues la haya visto poca gente, pues sé que os ha gustado a los que la habéis visto. Y a mí eso ya me vale. ¿Vienes aquí? Pues me parece genial. Y bueno, si queréis el vídeo sobre preguntas de la serie. O sea, algo que no haya quedado claro. Algo que yo no he explicado o no he profundizado y queréis que lo explique. ¿Cómo he hecho algo? Algo sobre algún personaje, lo que sea, ¿no? Podéis dejármelo en los comentarios y yo hago un vídeo. Y aparte de responder vuestras preguntas, pues os cuento yo también otras cosas de la serie, ¿vale? Que curiosidades, secretos y cosillas, ¿no? Y bueno, pues os voy a dejar ya con la machínima final. Que pone cierre a esta historia. Espero que os guste. Gracias por acompañarme a mí y a Sierra en este largo camino. Si os ha gustado, podéis darle al botoncito de me gusta. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Susuu! ¡Tarif! ¡Arvany! ¡Zanga! ¡Ven arp! ¡Halka tu! ¡Twe moj! ¡Ven ip Casal! ¡Capa! ¡Bancho! ah su balcueva ah, yis vadis vayna ah, mba, pas no i de du ah, síbda mmm hmm warp a sekú u arg vá Pá arpán A shí Yeah Búna am panav jaar school an arby Colbert conf jane ¿Me? ¿Me?